¡Suscríbete al canal! Por el día de hoy, como siempre, muy agradecido con todos ustedes, tanto por el respaldo y el cariño que de lunes, miércoles y viernes en todas nuestras ediciones, ustedes nos apoyan y por supuesto, nos emanan tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor, Edwin Palma. Alberto, dejamos en expectativa nuestra frase del día, vamos a darle respuesta a continuación y dice así, En el nombre de todos los competidores, prometo que participaré en estos Juegos Olímpicos, respetando y obedeciendo las reglas que los rigen en el verdadero espíritu de la deportividad para la gloria del deporte y la honra de nuestros equipos. Hermosa frase, sin duda alguna. ¿Quién lo decía? Tenemos que decir que lo decía, es la opción del varón Pierre, varón Pierre de Coubertin, muy importante, esto es el credo de los Juegos Olímpicos Modernos y bueno, esto se instauró cuando volvieron a celebrarse estos importantísimos Juegos y es lo que debería, el deber ser de todos los deportistas que participan en este tipo de Juegos. Un credo o simplemente un eslogan de lo que es el espíritu olímpico que debe prevalecer a lo largo de los años, esa era la intención del varón Pierre de Coubertin y creo que fue la frase más idónea para darle tributo a lo que es la fiesta olímpica del deporte universal en esta oportunidad celebrándose en Londres 2002. Alberto, vamos a dejar de lado ahora nuestra frase del día, nos adentramos en la pelota criolla en el béisbol profesional venezolano, estamos a escasos mes y medio de que ya los diferentes equipos comiencen sus entrenamientos de cara a lo que será el béisbol invernal en nuestro país y las Águilas del Zulia ya han oficializado lo que será su primera avanzada de jugadores importados. Sí señor, tenemos que decir que la gerencia de las Águilas del Zulia ha informado a la prensa venezolana que repetirán los cuatro lanzadores norteamericanos encabezados por el señor Austin Bivens Turk, quien viene por tercera vez consecutiva a Venezuela, también vuelve el señor George Smith, el señor Dwayne Pollock y el cerrador Ryan Reed que tuvo un desempeño increíble en la temporada pasada. Dejó una muy buena impresión Ryan Reed y por eso el equipo Zuliano ha decidido traerlo de nuevo para que tenga labores de cierre de los encuentros. También como tú lo comentabas, Austin Bivens Turk, al igual que Joshua Smith y que el señor Dwayne Pollock por tercer año consecutivo vienen con el cuadro de las Águilas del Zulia y lo más importante, lo decía Ruperto Machado Ascanio, gerente general del equipo Zuliano, son lanzadores que no tienen limitaciones con sus respectivas organizaciones y que por eso van a estar vistiendo durante todo el tiempo posible la camiseta Zuliana, lo decía. Inclusive Machado Ascanio saldrían únicas y exclusivamente por bajo rendimiento. Sí señor, también viene de la organización de AA de los Yankees de Nueva York el señor Vidal Duno, un lanzador zurdo que promete muchísimo, dejó marca de 7 y 2 con el AA de Trenton. Esta es la sucursal AA de los Yankees de Nueva York y una efectividad de 2.16, así que otro pitcher buenísimo que trae la salida azul. Por cierto, por parte de este lanzador zurdo Vidal Nuno, quien pudiera estar siendo abridor ocasional o de igual manera viniendo del bullpen, es un lanzador zurdo que puede ayudar con una recta que le camina y muchísimo. También las Águilas del Zulia han anunciado un jugador que puede desempeñarse en varias posiciones, tal como la receptoría, la primera base y el outfield. Hoy hablamos de James Eben Garis, un jugador que pertenece a la categoría AA en este momento del equipo de los Bravos de Atlanta. Sí, un bateador de contacto, dejó averaje de 343 con 3 equipos de las menores y 15 honrones con 51 carreras impulsadas. En el día de hoy a través de su cuenta de Twitter, el jefe de prensa de las Águilas del Zulia, el señor Royster Linares Finol, a quien le enviamos un fuerte abrazo desde acá, que se comprometió a anunciar las dos restantes importaciones que tendrán las Águilas del Zulia. Así que estamos a la espera de esta información para llevárselas a todos ustedes. Sí, señor. Todo parece indicar que van a ser un par de jugadores de los jardines que pudieran estar reforzando a las Águilas del Zulia en lo que será la presente temporada. Se habla de Justin Henry, quien pudiera ser una fija para repetir con el cuadro zuliano. También los bravos de Margarita anunciaron nuevos lanzadores y nuevos jugadores de cuadro para lo que será su primera avanzada de importados, Alberto. Sí, el jardinero central Aaron Hicks y los lanzadores Eric Berger, quien es zurdo. Blaine Hardy, que también es zurdo. Jeremy Jeffers, que es tanto abridor derecho como relevista. Y también traerán, por acá tengo la información, Edwin, ¿qué manejas tú por allá? La tenemos, sí, la tenemos por aquí. Serán los jugadores que estarán para lo que será la primera avanzada, la primera mitad de la temporada con el cuadro de los bravos de Margarita. Hay que decirlo, el equipo de los bravos de Margarita quiere título, quiere fomentar una fanaticada en lo que es la isla de Margarita y nosotros esperamos que sea de esa manera para que cuaje al fin este importante equipo en esa región, Edwin. Efectivamente, nos despedimos, lo están viendo en pantalla, lamentablemente se va de la Costa del Sol en Málaga, Salomón Rondón ya no es jugador del Málaga, ya ha firmado con el Rubin Kazan de Rusia, 10 millones de euros. Se ha tasado la operación por el jugador del caraqueño y de esta manera Salomón Rondón abandona la Costa del Sol, abandona la Liga de las Estrellas para meterse de lleno en la Liga de los Millonarios, como es conocida la Liga de Rusia, abandonando tras los problemas económicos que el jeque Aldani ha dejado en Málaga. Y bueno, de esta manera Santi Cazorla ya había desaparecido del Arsenal y de esta manera Salomón Rondón viaja ahora a una nueva aventura en su carrera, en su andar por Europa en la Liga Rusa con el Rubin Kazan. Será el tercer criollo que participa en esta Liga. Tercer criollo junto al venezolano portugués Dani Alves y el venezolano Leopoldo Jiménez, quien estuvo en el año 2005 al 2006. Y bueno, otro venezolano en la Liga Rusa y los venezolanos dando de qué hablar en todo el mundo. Sí señor, suerte entonces a Salo en esta nueva aventura en el fútbol ruso. Amigos, nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy. Como siempre, ha sido un placer compartir con todos ustedes y brindarles lo mejor del mundo deportivo a nivel regional, nacional e internacional. Se despiden Alberto Ferrer Ávila junto a este servidor Edwin Palme. Estaremos en una próxima edición con mucho más del maravilloso mundo del deporte, como siempre aquí en Idioma Deporte. Que estén todos muy bien. ¡Feliz día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!